Chunta aragonesista también se pregunta por qué Tarmac no ha querido firmar el contrato de adjudicación de las obras del aerodromo de Caudé. Los nacionalistas achacan este problema a una especie de compromiso privado entre la empresa y el anterior consejero de infraestructuras, Alfonso Vicente, según el cual el gobierno de Aragón tendría que adelantar los 4 millones de euros de la pavimentación de la campa. Si ahora sale la luz es porque el gobierno nuevo ha dicho que esto no está claro y que hay alguna irregularidad. Entonces, claro, nosotros vemos ahí que la adjudicación se excluyó a otra empresa que hubo en las plicas, una empresa de Alicante, daba más empleos pero no cumplía los requerimientos administrativos y, sin embargo, esta otra empresa francesa sí que los cumplía pero que daba ese tema de la adenda privada. Los nacionalistas consideran necesario que se aclaren los términos del acuerdo que para ellos roza lo sospechoso. ¿Cómo puede ser que una adjudicación de contratos quede en partes privadas? Eso no se entiende en lo público, no se entiende. Y, por tanto, Chunta no va a permitir eso, no querrá nunca que eso suceda. Y vamos a intentar denunciar en la medida de nuestras posibilidades. Y, por lo menos, fijaremos nuestra posición y diremos lo que pensamos al respecto. Y si el consejero nos explica y nos hace creíble lo que nos dice, bueno, pues lo analizaremos y lo aceptaremos. Pero, de luego, hay que aclararlo por el bien del futuro de Aeródromo y de Teruel e incluso de la política en general. Desde Chunta se preguntan si este tema habría salido a la luz de haberse mantenido el anterior gobierno y lamentan que acciones como esta contribuyan a desprestigiar la política.